Se realizaron seis allanamientos en la localidad de Pampa del Infierno y dos allanamientos en Juan José Castelli, donde se secuestraron distintos elementos relacionados con la investigación que se venía llevando a cabo. En el día de la fecha están prestando declaración testimonial todas esas personas en las cuales se realizaron los allanamientos y también hizo su presentación con la intervención de un abogado particular, el principal responsable por el momento de esta investigación, que es un joven de apellido Jiménez. Y bueno, se puso a disposición, hizo la designación de abogado y posteriormente va a ser alojado en una dependencia policial a la espera de la declaración de imputado. El secuestro en efectivo fue muy mínimo, diríamos. No hay secuestro de sumas importantes. Lo que salió en los medios por allí es lo que se supone sería, todos estamos hablando en esos términos, cuáles serían las sumas que podrían haberse hecho motivo de estafa. Pero nosotros hasta el día de ayer no existía ninguna denuncia de ningún damnificado. Solamente ayer en la tarde hubo tres o cuatro denuncias. No sé en el transcurso del día si existen otras denuncias o no, pero todo se hizo por una investigación de oficio, no por denuncia de damnificado. Y recién hoy ingresó. Así que eso va a ser materia de pedir los antecedentes al registro de reincidencias o algunas otras causas que pueda haber en trámite. No, no se descarta porque en una de esas aplicaciones que está dentro del expediente que ingresó, del expediente digital que ingresó, surge esa misma persona de nacionalidad china que aparece en las otras estafas piramidales. Surge la foto, ¿no es cierto?, de ella, pero eso es todo materia de corroboración después de las periciales correspondientes. Se han mencionado, pero yo lo que puedo hablar es lo que nosotros, lo que nuestra policía venía investigando y lo que empezamos a notar los resultados a partir de ayer. Y bueno, seguramente a partir de la fecha van a estar ingresando numerosísimas denuncias de distintos damnificados y podríamos tener recién una cifra estimativa de cuál sería el monto estafado. La novedad es que acaba de presentarse a la justicia una persona que está acusada y que estaba prófuga, al menos así se había informado en la jornada de ayer, el doctor Juan Esteban Pocorni es el abogado defensor, junto al doctor Cherne, que está en contacto con nosotros. Doctor Pocorni, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo ahí a todo tu equipo y a toda tu audiencia. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿usted representa a una de las personas que estarían involucradas en esta causa? Sí, hemos tomado, en estos próximos minutos tomaremos la defensa, ya hemos presentado escritos, tanto la exhibición del expediente, de la persona que las indica, la policía, como el principal sospechoso, digamos, de esto, pero no deja de ser otra víctima más, que ha invertido también en esta plataforma, y acá lo que recordemos es que él no ha recibido un peso, ni un dólar, ni un euro, nada, de ninguna de estas personas. Cuando vos entrabas a esta plataforma, Managed Global Security Trade, limitada, te pasaban a un link y tenías que depositar y comprabas en una red de criptomonedas, dólar internet, dólar virtual, USDT, y ahí te aseguraban un rendimiento del 2,5 al 3 diario, lo que nunca sucede en ningún otro tipo de emprendimiento o de trading normal. La gente sabía que estaban entrando en un esquema Ponzi, producto de lo mismo que vos has mencionado, de generación SOE, que ya es conocido por todos. Digamos, se lo allanó a mi cliente en el día de ayer, él se encontraba con una licencia médica, es docente, se encontraba con una licencia médica porque está cursando un cuadro de neumonía, había concurrido a la ciudad de Saspeña a hacerse unos estudios, le allanan su domicilio, no encuentran nada, encuentran unos calquitos, unos papelitos con este nombre, Managed Global Security, Big Capital, que era un grupo de WhatsApp, no es nada, no está inscrito, y todas las cuestiones las hacían vía WhatsApp, con una persona, Jolly, supuestamente el nombre, con un número con característica de Estados Unidos, radicado al parecer en California. Ella era la que, junto a otras personas, se le daban el asesoramiento y decía lo que, el rendimiento que ibas a tener, digamos, en tu, ¿cómo es?, en tu inversión. Claro. Pero todos, todos sabían desde el inicio lo que era esto, que tenía un inicio y tenía un fin que se avizoraba en los próximos meses. ¿Qué te decían? Cuando vos tenías un rendimiento, que vos pedías el rendimiento, que lo veías en una pantalla, o sea, no es que el rendimiento entraba a tu cuenta de banco. Claro. Cuando vos veías el rendimiento, te aconsejaba a esta chica que vos reinviertas para generar más. Y es lo que hacía la gente, o sea, en el ánimo de lucro. Claro. Pero nunca te entraba, nunca le entró un peso, un dólar a mi cliente, o sea, esa es la realidad. ¿Y qué rol ocupaba su cliente, entonces? Él fue uno de los primeros que estuvo en la inversión. Mucha gente se le acercaba y le preguntaba. Él, aparte de su faz de docente, ha hecho algunas inversiones, pero por su lado. Y realmente él, como consejo, decía que inviertan, que inviertan, digamos, poco, que vean a ver si había algún tipo de rendimiento, porque todos tenían este resquemor de que sea lo mismo que otros esquemas Ponzi. Claro. Que al ingresar te dabas cuenta que lo era. Sí. O sea, y estuvieron durante, desde el principio de este año, haciendo esta... Él era una especie de asesor, podría ser. No, tampoco, no, 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 porque no, él se habla de que invitó a más de 3.000 personas, y es mentira, él habló con su familia y unos amigos, nada más. Claro. No tenía, no era parte de la organización, si se quiere. No, no, toda la organización son personas de... Extranjeros. ...con números de afuera. Extranjeros. Y el depósito no se hace en cuentas argentinas, tampoco, son cuentas virtuales. Mi cliente del depósito, está el cargo del depósito, 2.000 dólares en enero de este año. Y no ha podido retirar, al igual que todas las personas, no ha podido retirar la inversión, ni el interés. Claro, vos invitas, y a esa persona que invitas, también es como que te genera un mayor rendimiento, pero nunca lo tenés al rendimiento. El rendimiento lo tiene la empresa esta que creó esa plataforma, y que se está llevando todo el dinero afuera. Claro. O sea, entonces toda la gente se enloquecía, e invertía 1.000 dólares, y le hablaba a la mujer, le hablaba a los hijos, le hablaba al padre, le hablaba al tío, y se va multiplicando. Ahora, los que quedan últimos en la cadena no obtienen ningún beneficio, se cortan en algún momento. ¿Sí? Pero acá, ¿qué pasa? Acá vos tenías que supuestamente decir, a mí me invita fulano de tal. ¿Sí? A mí me invita fulanito para poder ingresar. Y tenía que ser una persona que esté dentro de esto. Eso es lo que hacen los grupos, entonces los hacen cerrados, funcionan, un año funcionan, pero en ciudades chicas se corta la cadena. Ese es el tema. Claro. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?